¿Tú crees que quiero escapar de esto? ¡No hay ningún escape de esto! No querrás lastimarlo, Harvey. Aquí no importa lo que yo quiera, ¡sólo la justicia importa! ¡Creíste que podíamos ser decentes en una era sin moral! Te equivocaste. El mundo es cruel y la única moralidad en un mundo así es el azar. Imparcial. Sin prejuicios. Justo. Él tiene las mismas posibilidades que ya tuvo. 50-50. Lo de Rachel no fue algo al azar. Decidimos actuar. Los tres. ¿Y por qué fui yo el único de los tres que lo perdió todo? Te equivocas. ¡El Guasón me eligió a mí! Porque tú eres el mejor de nosotros. Él quería probar que hasta un hombre bueno y honesto como tú caería. Y tenía razón. El revólver lo tienes tú, Harvey. Apúntalo a las personas responsables. Parece justo. Tú primero. Tú primero.